Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online, en este caso va a ser en un vídeo Pero hoy no vamos a hacer nada ni de carreras, ni de matar, ni de, no sé, atropellar a nadie, ni nada Hoy simplemente vamos a, no sé, a disfrutar un poquito de la nieve de GTA, que es la primera vez que voy a disfrutar El año pasado no pude disfrutar porque no estaba aquí, y bueno, aquí, es que mira, fijaros que bonito es todo, tío Que pasada, tío, no sé cuánto costará poner nieve en todo, además afecta a todos los vehículos, afecta a todo Con lo que es que no sé cuánto les habrá costado, pero es que es una verdadera maravilla Bueno, aquí tenemos el, los regalos de, el árbol no había visto todavía, que bonito, tío Que, es que, son cosas, tío, que se añaden al juego gratuitamente y le dan una vida al juego que, que no es normal Bueno, ya sabéis que mañana, bueno, mañana, esto no sé cuánto subiré, pero bueno, el 25, si estoy subiendo el 25, el 24, el 26, no sé cuánto subiré Habrá un regalo aquí, de parte de Rockstar, no sé qué regalo será, espero que llegue a cogerlo yo Pero, bueno, habrá un regalo ahí que nos dará Rockstar gratis por, por jugar el 25 de diciembre de 2014 Bueno, pues hoy, entré en el garaje, hoy he decidido hacer un capítulo tranquilo, disfrutar de la nieve, coger un coche y darme un paseo por, por los santos, vale No quiero hacer nada más, simplemente dar un paseo, hablar un poquito del canal, hablar un poco de cómo, cómo está yendo todo Y me cago en la leche que me falta un coche, ¿dónde está el coche? A ver, ah, vale, he dejado un hueco para el entorno, vale Nada, nada, no he dicho nada, vale, pues, vamos a coger este, tío, que llevo tiempo sin cogerlo Mira, mira, qué bonito, oh, mi cochecito, sí señor Pues vamos a irnos por el monte un poquito, ¿no? Mientras hablamos, vemos la nieve un poco, disfrutamos un poco de esto, ¿no? Ah, mira cómo sale, oh, mira qué bonito, tío, cómo, qué gozada, tío Vale, pues vamos allá, qué pasada, qué pasada Pues nada, quería hablaros un poco de cómo está funcionando el canal últimamente, cómo, bueno, la gente, cómo está en el canal y tal Y la verdad que no tengo ninguna queja, o sea, el canal va bastante, bastante, bastante bien Comparado, más que bien, o sea, ya sé que somos muchos suscriptores, igual dentro de lo que cabe, pocos comentan, muchos son inactivos Pero, pero dentro de lo que cabe, yo estoy a gusto, ¿no? El, el buen rollo que hay, eh, no sé, los comentarios que hay, cómo, cómo nos lo pasamos Además, ya os vais conociendo unos a otros, habláis entre vosotros, eh, hay buen rollo entre vosotros también, no sé, eso, eso me gusta, ¿no? Y a mí, por lo menos, me, me hace feliz esas cosas ¡Eh! Quieto un poco, pa' atrás, mierda Hay una casa aquí Pa' comprar ¡Eh, eh, eh, quieto, 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 yo no he cogido ese cañón ¡Eh! ¿Por qué tengo ese cañón si no compré el otro día? ¿Me, me lo han regalado? Igual me lo han regalado, eh A ver Mira, mira que casica, tío Qué gozada ahí la casita Bueno, vamos a coger nuestro Eh, ¿por qué hay un arañazo ahí si no, no le he pegado ni una arañazo? Vale, bueno, da igual Pues nada, que me gusta mucho el rollo que hay Eh, las guías os están gustando bastante El, de la manera que estoy haciendo Y, y bueno, dentro de lo que cabe, yo estoy muy contento con el canal por ahora Eh, no sé, hay un número bastante considerable de likes Y estoy a gustísimo, o sea, de verdad estoy a gustísimo Y no tengo mucho más que decir Simplemente que yo hago este canal Bueno, estoy subiendo vídeos en este canal Para que podáis disfrutar vosotros de los juegos que igual no podéis comprar O incluso simplemente para disfrutar en compañía de otra, de otra gente, ¿no? Que es lo que yo busco Yo, jugar yo solo está, está bien Pero siempre en compañía es mucho mejor Y además si disfrutan los demás, eh, todavía es mejor, ¿no? Y bueno, sin más, eh, poca cosa más quería contaros en este vídeo Simplemente quería disfrutar de las vistas Porque las vistas son cojonudas Nunca había jugado con nieve Y es que es auténticamente cojonudo jugar con nieve De verdad, es que se te escapa el coche Se te resbala el coche y todo O sea, las físicas están perfectamente implementadas Es una gozada, tío Este juego es una verdadera maravilla De verdad, o sea Y además, Rockstar siempre, o sea, nunca nos falla Porque Además de que meten nieve Además de que meten todas las novedades Que meten, eh, todo gratuito Es que Nos dan cientos de horas de juego en este juego La gente dirá, sí, 60 pagos No, 60 pagos es que Incluso pagamos poco por el juego Con todo el contenido que hay, tío O sea, ahí O sea, es una maravilla Si todos los juegos fuesen así Otro gallo captaría Vale, ostras, mira Mira, mira qué bonito, tío Mira qué bonito Bueno, acabo de grabar también el vídeo de Minecraft También he grabado mis opiniones sobre Alien Isolation Y bueno, he preparado unos vídeos para estos días Por si no estoy, no sé si estaré Entonces, eh, tendréis vídeos estos días También he grabado tres unboxings Bueno, cuatro en realidad Tengo que grabar el quinto Que todavía de un regalo que no he visto Porque está en mi pueblo Entonces no he visto todavía Llegó ahí el paquete Y bueno, también tengo que haceros Eh, no tiene nada que ver con videojuegos Oh, sí Sí que tiene algo que ver con videojuegos Pero bueno Poquito, poquito tiene que ver con videojuegos Pero bueno, algo tiene que ver A ver, eh, ¿dónde estamos? No, yo no quiero aquí Yo quiero ir a la pista de ¿Dónde está? Ah, está aquí la pista, vale Pues voy a coger un avión Lo que tengo pensado Voy a subir al Monte Chile Y en el Monte Chile Me parece que hay un cuadro Una moto Y me voy a tirar desde ahí Ahí para celebrarlo, ¿no? Nada, y sin más Quería deciros que Feliz Navidad Que paséis estos días a gusto Eh, ya sabéis que Aquí estaré yo por YouTube Para jugar, ¿no? Estos días, estos dos días No estaré, eso sí Pero los demás sí Como lo que, bueno Si queréis pasaroslo bien Voy a hacer también Bueno, ya cuento todo, ¿no? Ya que estamos Pues cuento todo Mira, tenemos ahí un avión Un helicóptero Perfecto Pues yo creo que voy a coger el helicóptero Que va a ser mucho mejor Vamos a cogerlo Vale Vámonos en helicóptero Y también quiero hacer Eh, Navidad Pues con vosotros Hablando por Skype y tal Eh, capítulos de Minecraft Online Eh, GTA Online Todas esas cosas Pero no sé si poder hacer toda la vez No sé, es que hay muchas cosas para hacer Mira, ese parece el monte más alto ¿Ese será el Chilean? Sí, ese es el Chilean, sí Vale, vamos para allá Nada, tengo muchas cosas en mente Y no sé cuántas de ellas voy a poder Hacerlas en realidad Supongo que a una ya podré hacer realidad Pero bueno Lo del regalo es casi seguro A no ser que no me guste ningún regalo O sea A no ser que no me guste ningún regalo Eh, sí que será posible O sea, en Reyes tendréis un sorteo con Y uno de vosotros tendrá ese regalo Luego, aparte Eh Uy, que se me va, que se me va Vale, aparte Quiero hacer con vosotros Hablando por Skype Eh, unos capítulos de juegos online Vale Tengo que jugar Bueno, tengo que jugar Parece que es una obligación Pero no, no Eh, tengo pensado jugar a GTA Online Minecraft Online O sea, en servidores no premium Y también tengo pensado en ¿Cómo se llama? El Ah, sí Assassin's Creed Unity No El Black Flag Que tengo el platino Y tengo que jugar al multijuador Y digo, pues bueno Aprovecho para estar con suscriptores Tranquilamente Y jugamos al online, ¿no? También Y, oh Qué bonito, tío Es que la nieve es preciosa, tío Es impresionante Creo que este es el Monte Chiliad Creo Es que ya a lo mejor Te llevo ya tiempo sin venir Sí, este es el Monte Chiliad Eso es Ahí está el mirador Quieto, 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 quieto Vale, muy bien Pues vamos a saltar en paracaídas Que es lo último que vamos a hacer Estas navidades aquí A ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale Está para el otro lado, ¿no? Según hemos visto Está para el otro lado Para allá Eso es Mira qué bonito, tío Qué vistas Increíble, tío Wow, gente Aquí estamos ya en la ciudad Ya tarda un ratito Pero estamos a la máxima altitud Como veis en el mapa Estamos a la máxima altitud Y mira, fijaros Todo negro, chaval Da hasta miedo Mira dónde está la ciudad Ahí se ven puntitos, tío Qué guay Y vamos a saltar de aquí Vamos a disfrutar de la caída ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow, chaval! Qué pasada de vistas Qué pasada de disfrutar Estas navidades de estas vistas Porque vamos Qué guay Qué bonitas vistas, tío Impresionante Todas las luces mías, fijaros Es que ¡Buah! De verdad Para terminar el vídeo Esta vista es increíble A ver cómo se puede No, no, no Ostras, es difícil aterrizar, eh, me cago en la leche Tranquilo, Sergio, coño, que puedes Ostras, la noche es impresionante, eh, con la nieve No No, que me paso, que me paso, que me paso, que me paso Ay, me he pasado Vamos aquí, vamos aquí, a ver si podemos caer Tampoco vamos a caer aquí Ay, Dios, ay, Dios Vaya aterrizaje más cutre, tío Ahí, a ver, en la CIA En la CIA A ver si podemos caer ahí Aunque sea una torre alta Ay, Dios, ay, Dios Oh, ole Si, señor Y he caído bien Wow, que bonito, que bonito Voy a subir por las escaleras para ver las vistas Vamos, sube Mirar, mirar, mirar Estos son vistas, estos son vistas No Bueno, vamos a bajar un poquito Aquí se verá mejor todavía Ahí A ver si podemos subir Oh, aquí queda la grúa, la grúa, la grúa Desde ahí podemos ver tranquilamente todo A ver No tenemos paracaídas, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues vea, fijaros Final de... Ay, Dios, que leche me he pegado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa hasta el final del vídeo, tío? Ahí está, ahí mi cochecito arreglado Oh Vámonos a mi casa Y dejamos el coche Y terminamos el capítulo Vamos allá Ole, ole Oh, qué buena Muy bien Me encanta la primera persona, eh Aunque, ostras Aunque es chungo de conducir, eh O sea, el campo de visión como es más corto Pero me encanta, tío O sea, es un añadido que me encanta La nieve, mía, qué maravilla, tío Qué maravilla la nieve Ostras, me gusta Y disfrutar más de la nieve, tío O sea, más de lo que se disfruta Y no sé por qué en un jugador no hay nieve, tío Es una cosa que no entiendo Mira qué bonito Impresionante Me encanta Es que solo, solo Merece venir a casa Por Navidad Solo para jugar a esto, tío Qué pasada, tío Qué bonito Pues nada, de verdad O sea, espero que os haya gustado muchísimo el capítulo Un capítulo que va a ser simplemente Ostras Pegarnos y matarnos Eso va a ser simplemente capítulo A ver Coño Ala, fuera Vale, ahí Pues va a ser un capítulo simplemente de paseo Dando vueltas Mirar un poco la ciudad La nieve Contaros un par de cositas Y listo Ahí está mi casa Ahí está mi casa Ahí está mi casa Es que fijaros que cuesta muchísimo más frenar también Por la nieve Es que es impresionante Vale Y para adentro Y ya estamos dentro Pues nada De verdad Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por pasaros por el canal Por los vídeos Por votar Por compartir A todos Y nada Espero que os haya gustado Un saludito Y adiós Gracias 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 Gracias